Hola, ¿cómo estás? Soy Sofía Anivas, mentora de creatividad para mujeres que están buscando potenciar todo lo que es su prosperidad personal. El día de hoy te traigo mi libro, Su Alteza Real. Esta guía la escribí con información recopilada de hace mucho tiempo que vengo teniendo dependencia emocional, obviamente trascendiendo la dependencia emocional, carencias internas, vacíos internos por falta de tiempo de calidad conmigo misma. Durante toda mi vida trabajé con mis dotes artísticos, cantar, bailar, escribir, dibujar durante toda mi vida, actuar también, hablar arriba del escenario, emprender todo lo que yo recopilé en estos años de herramientas para poder gestionar mis emociones, para gestionar mi tiempo a solas, para gestionar, elegir las personas a las que voy a querer cerca. Todo lo que conlleva la vida para lograrlo y escalarlo necesitamos conocernos, saber hacia dónde vamos y en dónde estamos y con qué herramientas yo voy a llegar ahí. Así que en esta guía descargable que la vas a tener, no solo vas a tener toda la información de las herramientas en sí, sino que también vas a tener ejercicios prácticos de escritura, de dibujo, de música. Vas a poder conocer más tu cuerpo, tu alma, tu espíritu, tu mente, tu cerebro que es tan importante. Este libro es una semilla dentro tuyo que va a ir creciendo, pero estoy segura de que vas a terminar esta guía siendo una persona totalmente diferente, en buen aspecto. Así que te espero dentro. Y también como bonus, tenemos dos bonus. Uno va a ser que vas a poder acceder a una comunidad, se llama Club de Reinas. Club de Reinas, perdón. Y ahí vas a tener un montón de mujeres que están en la misma sintonía y que van a estar estudiando el libro y también conteniéndose en este hermoso proceso de estar solas. Aprender a estar solas más allá de si estás emparejada o estás separada o lo que sea. Aprender a conocer y utilizar tu soledad como herramienta de poder, como herramienta de prosperidad. Vas a tener la comunidad y además tenés en el libro más de 20 ideas y propuestas para que pases más tiempo de calidad con vos y te potencias. Potencias toda esa grandeza que ya hay en vos. Así que su Alteza, la espero dentro de las páginas de su Alteza Real.